Soy Carolina Rivera Áñez, la hija de la ex-presidenta Janine Áñez. Quiero denunciar todos los atropellos y abusos que ha sufrido mi madre en estos días. La anterior semana, al sábado 13 de marzo, a la 1 de la mañana, mi madre fue aprehendida de forma ilegal, inconstitucional y abusiva. Mi madre ahora es una presa política, está presa en el penal de obraje. Y mi madre está muy delicada de salud, su vida está en riesgo. El día de ayer presentamos una acción de libertad para que mi madre pueda ser trasladada desde el penal a la clínica. El juez nos los otorgó, sin embargo, no hemos podido trasladarla a mi madre. Fuimos al penal, no nos daban información, no salía mi madre, nos negaron la salida de mi madre. Estábamos muy angustiados, preocupados y desesperados porque la vida de mi madre está en riesgo. Están atentando contra la salud y la vida de mi madre. Y hoy, 20 de marzo, a la 1 de la mañana, mi madre, en vez de ser trasladada a una clínica, fue trasladada al penal de Miraflores. Esto es un abuso, una injusticia. Y están atentando contra la vida de mi madre. Mi madre necesita con urgencia atención médica.